¡Aplausos! Bueno, y tal como estamos acostumbrados, cuando lees el ninguneo es la distorsión. Ya en el bloque anterior, Agustín Rossi explicaba la importancia decisiva de esta medida y Dante Palma tiene los puños llenos de preguntas. Sí, dos reflexiones muy breves y la pregunta porque sé que no tengo tiempo. Pero en el primer informe, respecto al primer informe, la cuestión de Alfonsín. A mí me gustaría que en este programa viésemos la figura de Alfonsín con más matices. De repente parece que Alfonsín es una suerte de héroe o un mártir. Y a mí me parece que ha hecho cosas muy interesantes. Ahora, también me parece que Alfonsín ha sido el causante, a través del pacto de Olivos, de una enorme crisis de representatividad al interior del radicalismo y una enorme crisis de representatividad en el país. Ustedes recuerden lo que fue ese pacto en el 94. Un pacto que a su vez buscaba eternizar el bipartidismo, un pacto que buscaba una lógica de continuidad de las dirigencias de ambos partidos. Ese pacto no tenía nada de ideológico, digamos. O sea que ahí confluían. Y eso fue una enorme crisis de representatividad en la sociedad argentina toda. Para establecer algún matiz. Porque si yo siempre ponemos el discursito donde él habla de la derecha... Por eso, hablemos de eso también. En el espectro del segundo informe, 876 ya existe. Es más, 876 existía antes de 678. 678 fue la respuesta a 876, que son la corporación de medios que quizás tiene incluso más bocas de expendio que 876. Así que no hace falta crearla o plantear si se va a existir o no. Y la pregunta, ahora sí, al ministro. Él hablaba, hacía un análisis, un diagnóstico muy interesante, me parece, respecto de los clivajes. Del antiperonismo y peronismo y progresismo-conservadurismo. Que también yo creo que se superponen. Ahora, ese me parece que es un diagnóstico distinto al que hizo el gobierno, por ejemplo, electoralmente en el 2013. Esto corre por mi cuenta. Me da la sensación de que en el 2013, especialmente a la hora de elegir algunos candidatos, el gobierno pensó que no había que polarizar, sino que había que moderarse. ¿Usted cree, entonces, que este es otro momento y entonces en este momento hay que elegir una estrategia distinta? ¿O usted está de acuerdo en este diagnóstico que yo hago de dos estrategias distintas? Yo creo que primero las elecciones de cargos ejecutivos, más cuando se elige presidente, son elecciones naturalmente siempre más polarizadas que las elecciones parlamentarias. Las elecciones parlamentarias, siempre es más difícil plantear un escenario como el que yo acabé de decir, que creo que hay que plantear ahora, digamos, ¿no? Porque hay que ponerlo en cabeza de distintas figuras a lo largo y ancho de la Argentina, porque son distintos distritos y demás. Sí estoy convencido que lo que nosotros tenemos que hacer como oficialismo en esta campaña, es tensionar, creo que utilice la palabra esa, tensionar ideológicamente el debate electoral en la Argentina, digamos, ¿no? Que si el debate electoral en la Argentina es, lo voy a plantear sin ninguna connotación, pero lo voy a plantear para ser gráfico, entre el naranja y el amarillo estamos al horno, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer es debatir las ideas de lo que expresan cada una de esas cosas, digamos. Bueno, entonces yo me niego a que después de 12 años de esfuerzo político y de todo lo que nos costó, como decíamos recién, en términos de construcción política, el kirchnerismo durante todo este tiempo, lleguemos al proceso electoral sin que nuestro candidato no sea un candidato capaz de defender, en términos ideológicos, el modelo que construimos durante todos estos años y lo que planteamos de aquí para adelante, digamos, ¿no? Yo creo que allí es en donde vamos a sostener claramente el proceso electoral, porque además yo me he encontrado muchas veces en todo, no, quizás no tanto ahora, pero sí en otros momentos o después de las elecciones del 2013, con compañeros que me decían, no alcanza con defender la gestión. Y yo creo que esa es una estrategia de la derecha, digamos, ¿no? Invisibilizar nuestra propia gestión es un grave error político, porque nosotros tenemos dos, a mi criterio, dos valores que desequilibran el proceso electoral. La gestión de estos 12 años y el liderazgo de la Presidenta. Nuestro as de basto y as de espada son esas dos cosas, porque la realidad es que nuestra gestión es una gestión que ha otorgado derechos, que ha ampliado derechos, que ha incorporado sectores sociales, que ha modificado estructuras, que le ha cambiado la vida a la gente. Al pueblo argentino no le cambiamos la vida a los 6 millones de tipos que tienen trabajo. No le cambiamos la vida a las mujeres que cobran la Asignación Universal por Hijo. No le cambiamos la vida a los 3 millones de adultos mayores que no se jubilaban. Entonces, ¿cómo no vamos a defender eso? Digamos, es distinto que un candidato defienda recitando de memoria, ¿no? Asignación Universal por Hijo, Ley de Medios, y pasándola así de rápido. Cada una de esas medidas, cuando uno gestiona como gestionamos nosotros, gestionamos para modificar la calidad de vida del pueblo, y esa gestión tiene rostro humano. No, esos 6 millones de argentinos que tienen trabajo, se llaman Juan, Pedro, Teresa, que el modelo, esto, eso es el modelo, es cambiarle la vida a la gente. El modelo no es las otras cosas, digamos, no. El modelo ha sido esto. El 45% de esa encuesta que se mostraba, de Ibarómetro, que dice que quiere la continuidad, son 45% de argentinos que después de 12 años de gobierno nos ratifican un rumbo de gestión que llevamos adelante. Entonces, me parece que lo que nosotros, lo que yo creo, además, es que a veces lo que sucede es que el modelo lo defendemos nosotros. Bueno, en la construcción colectiva que uno se imagina, el modelo también tiene que defenderlo todos aquellos que han sido portadores de derechos que se dieron durante todos estos años. Defiendan el modelo. No estoy pidiendo que nos voten. Si quieren votar a otro, voten. Asegúrense que después no cambien las cosas, digamos, ¿no? Yo, a veces, cuando hablo de estas cosas en los actos, cuento una pequeña historia. Es muy pequeña. No lo voy a aburrir, digamos. Es muy pequeña porque me ayuda a ejemplificar lo que quiero decir. Un pibe hoy de 32, 33 años, en el año 2000, 2001, tenía 19, 20 años. Yo me puedo imaginar que ese pibe, en el 2001, 2002, estaba piqueteando. Estaba cortando rutas, cortando calles, detrás de la demanda básica que existía en ese momento en la Argentina, que era un plato de comida, un bolsón de alimentos que se pedía en la Argentina. A ese pibe, el kirchnerismo, le consiguió laburo. Primero, quizá, laburo en negro. Después le conseguimos laburo en blanco, lo blanquearon. Con su recibo de sueldo se compró una moto. Cuando terminó de pagar la moto, se compró un autito usado o se quedó con la moto, pero capaz que en el medio de todo eso se enamoró de una piba. Y si la piba tenía laburo y tenía recibo de sueldo en blanco, hoy es adjudicatario de un plan Procrear. Y se está haciendo su casa. Y eso sucedió en 10 años. Que para la vida de ese pibe es un tercio. Para la historia argentina es nada. Y no me equivoco en nada si digo que ese pibe salió a piquetear en el 2001 porque algún mes de algún año de la década del 90 lo vio entrar a su viejo a su casa diciéndole que lo habían echado laburo. Y lo vio consumirse frente al televisor, frente al televisor de la cocina, quebrado, sin posibilidad y sin fuerza para seguir luchando. Y tampoco me equivoco, y no voy a ser electoralmente correcto con lo que voy a decir algo ahora, que quizás ese pibe hoy tenga algún nivel de crítica y no esté criticando a nosotros. Entonces, la verdad que si uno se lo encuentra por la calle, no hay que decirle que nos vote. Lo único que hay que decirle es que no se equivoque y no sea que dentro de un par de años, por cambiar de gobierno, él repita la historia de su papá. Y sea él el que vuelva un día a su casa, a la casa que se hizo con el plan Procrear y que le diga a sus hijos que lo echaron del laburo. De esto se trata defender el modelo y de esto se trata defender la gestión. Gracias.